¿Qué espera el pecador, mi señor? Que venga ante sus pies con amor, amén Galardón tengo en gloria con Cristo Jesús Canto muy conocido, use sus palmas, le cantamos al Señor Aleluya ¿Qué espera el pecador, mi señor? Que venga ante sus pies con amor Quiero darte hoy de su grande Quiero darte la entrada de Dios ¿Qué espera el pecador, mi señor? Que venga ante sus pies con amor Quiero darte hoy de su gran poder Quiero darte la entrada de su mandión ¡Ven! Galardón Tengo en gloria ¿Dónde está mi señor? Siempre y nunca nace Tengo en gloria ¿Dónde está mi señor? Así es, mis hermanos Recompensa grande tenemos con Cristo Jesús Aleluya Si sirvo a mi señor Si sirvo a mi señor, me voy a hallar Esperamos galardón más allá Si en la tumba estoy Y si yo soy fiel El Señor Y ahí me levantará Como el sol Tengo en gloria Donde está mi señor Y ahí me levantará Tengo en gloria Donde está mi señor Y ahí me levantará Y ahí me levantará ¡Golardón! ¡Golardón! ¡Golardón!